Que alumbra más que la luna Que alumbra más que la luna Que alumbra más que la luna Ay, hay un lucero que dice Que Manuel ya está en la cuna Ay, hay un lucero que dice Que Manuel ya está en la cuna Ay, hay un lucero que dice Y yo le conté las rosas del ventrín, que yo no quiero rosas, que yo no quiero nada. Que al sol esta tinte la tenito, que no vas con el estar de mi. Quiento me acasar con la jitanita que quería yo, con la jitanita que quería yo. Que debajo me llevo arriba, con talos roles de callao. ¡Gracias por ver el video!